Es tiempo de ver colecciones de moda y tal cual lo anunciamos en el programa anterior, Rafinata presentó todo lo que es tendencia en el desfile de AB Accesorios. Nosotros revivimos ese momento. La proximidad de recepciones, cenas y bailes de egresados impone un dress code de elegancia tanto para la egresada como para sus acompañantes. La propuesta de Rafinata piensa en ellas proponiendo un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran a Gabriela López luciendo un vestido de fiesta en textura de gasa cortada en capas de excelente caída. El bustier es de encaje de algodón con aplicaciones de perlas. Vemos a Marisa Escalante de Cezín exhibiendo un vestido largo de muselina en tonalidad plata que amalgama con el elegante bustier de tul bordado en mostacillas y canutillos que dibujan ramilletes. La propuesta incluye este vestido túnica corto en textura de crepe de seda que desfila Camille Infuleschi. Está cortado en capas y se destacan los bordados al tono que dibujan flores. Ideal para un cóctel es este diseño que luce Aldana Burna, azul y natural para esta creación que se traduce en un mono o enterito, gasa plisada y faja de encaje. Las imágenes muestran a la doctora Eli Rivas desfilando una maxi falda muy atrevida con profusión de flecos que le dan cadencia al andar, un ítem indispensable de esta colección. Las chaquetes de encaje color nude con aplicaciones de lentes cuelitas doradas. Vemos ahora a Belén Lobato que muestra un vestido de noche confeccionado en encaje de seda de color blanco con bordados de paillettes en tonalidad plata. Se destacan el escote y la lluvia de perlas que resalta el bustier. ¿Qué le parece este vestido de crepe Georgette en tonalidad salmón que luce Melissa Marconi Bianchi? La falda está cortada en capas, es de manga americana y el cuello está bordado en paillettes. Las imágenes muestran ahora a María Liz Vallejos con un diseño de tendencias bohemias, vestido largo que combina colores estridentes en el que la falda cortada en capas superpuestas mixtura estampa de flores, lunares y rayas. Esto es parte de la propuesta que Rafinata presentó en el desfile de Ave Accesorios en el que Florencia Vallejo Schultz lució un vestido de noche ideal para una recepción confeccionado en gasa estampada que ostenta flores en variedad de tonalidades lilas y verde oliva. Es un diseño de talle princesa con bustier drapeado. Las imágenes muestran a Belén Fernández Coutinho desfilando un vestido largo, atrevido y sexy con transparencias que insinúan y seducen, amalgamando gasa arrugada con pinceladas de colores y encaje negro. La periodista Laura Trivia también colaboró luciendo un vestido de fiesta que combina gasa en tonalidad verde oliva, encaje y tul, un diseño sencillamente señorial y sensual. A su turno, Carlota López Lecube caminó por la pasarela mostrando este vestido largo de noche con destellos de lurex en el que se destacan los drapeados que convergen en una flor bordada en paillettes que se repite a la espalda. Finalmente, la señora Graciela del piano de martelote mostró sus atributos con este elegante conjunto de gasa en tonalidades blancas y negras, estampas de cebras para la maxi falda que va muy bien con el top negro, el faular de gasa plisada con volados, oficia de prenda de abrigo liviano. Mientras disfruta de las últimas imágenes, les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito y jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12. En octubre, mes de mamá, déjese tentar con la propuesta de Rafi Nata. Vale la pena.